La 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 La, La 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 Todo que se juega, la palma arriba, todo que se juega Venga, 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 venga Arriba los cholos No tengo el reto para su mujer, la razón Tiene mi cuerpo y eso te goza Muy tolerosa y en la ilusión Quiero hacer lo que no se senta, te logro Al ejecutivo de la contrapática lo abrigo Moviendo el trasero, un poquito, todo lo abogizo Casi fue el espíritu de amante, sacada dentro del choco No jugó el rey semano, ya me acaso como yo no No canto el rey semano, ya bien, ya pasó lo abogado Y a pesar de todo, se recorrió mucho mejor ¡Vamos! Ven, 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 ven Allí, yo, yo tengo el talento ahí me reclamó Yo tengo el talento pero esposo Yo tengo el talento pero esposo Pero tiene saber eso pero esposo Pero mira, 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 pero qué elegante Será que ella tiene una cosa preciosa, no ya Tiene con mi cuerpo razón poderosa Pero mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene el talento pero echa adelante Será que ella tiene una cosa preciosa, no ya ¡Vale! 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 ¡Vale!